¿Qué onda cracks? ¿Cómo estén? Yo soy Luis Cava de Vaxnet. El día de hoy venimos con este unboxing de una caja de Amazon y sí, lo que hay aquí es muy relacionado a Amazon. A partir de hoy nos convertimos en Alexa User y le voy a echar la culpa, como lo prometí, a tres personas. El primero es mi amigo Alberto Betancourt de Random Tech & Blogs, el segundo es mi amigo Alberto de Alberto IMX y el tercero es mi amigo Alex de Digital Vibes. Les echo la culpa totalmente porque ellos me estuvieran haciendo bastante Coco Wash para que comprara un dispositivo de Amazon, un Echo. Y acá tenemos el Echo Show 5, es este dispositivo que viene con pantalla de 5.5 pulgadas. Mi duda era, ¿me compro un Echo Dot cuarta generación o me compro el Echo Show 5? Que andaban muy similares en precio. Pero bueno, vamos a comenzar con este unboxing. Culpa de estos tres cracks que les comenté, así que van a tener sus cuentas de Instagram aquí en la parte de abajo. Ahora sí, vámonos directamente con el unboxing. Me encanta, me encanta ese formato, la verdad, les soy muy honesto. Me gusta mucho hacer el unboxing aquí frente a la cámara y luego ya dejarles los paneos, ¿no? Más cercanos, se me hace algo más controlable. Y pues no perdemos la calidad del paneo. Puedo hacer las tomas bastante a gusto. Así que... Aventamos la caja y ya lo tenemos por acá. Ahí está. De hecho, la caja es bastante pequeña, ¿eh? Yo pensé que iba a ser más grande la caja, pero vean, o sea, súper pequeñita. Así que vamos a echarle un vistazo. Iba a utilizar esto para poder abrirlo, pero me gusta, me gustan los detalles que incluso tiene por acá. Que dice, esto ya simplemente para remover, ya trae aquí los señalamientos, ¿no? Que hacemos hacia acá y listo. Ya podemos abrir de esta manera. A ver, levantamos esto y ahí ya se empieza a ver, ya se empieza a ver el Echo Show 5. Abrimos por acá. Vean los detalles, les comento. Aquí en la caja, pues viene el logotipo de Amazon. Y yo creo que esto es algo que caracteriza un buen a Amazon. Cuidar los detalles. Entonces, vean, aquí está. Es bastante pequeñito. Por ahí también mi amigo Miguel Luna de Tecnocat me dijo, vete por el Echo Show 8. Pero la verdad es que para el uso que quería darle, creo que este está bastante bien. Tal vez ya el 8 lo compre, pero para otra habitación o para la sala. Pero creo que está bastante bien. Vean, cabe aquí en la mano. No es ni pesado ni nada. Pero, a ver, vamos a quitar estos plásticos. ¡Uy, sonidito! Es de los placeres de la vida, hacer un unboxing. Y aquí está. La parte de atrás también está bastante, bastante bonita con este diseño como en tela. Está muy interesante. Y por acá ya, pues podremos observar al dispositivo. Pero, a ver, vamos a ver qué más trae la caja. Tenemos acá los manuales de usuario Echo Show 5. La pantalla es de 5.5 pulgadas. Y bueno, por último tenemos acá el cubo para poder conectarlo. Para poder alimentar al Echo Show 5 de energía. Logotipo o el nombre de Amazon por acá. Esos detalles, la verdad es que están bien, bien cuidaditos. Y es de 15 watts. Obviamente, pues no estamos hablando de un dispositivo que podamos utilizar sin esto. Pero, bueno, simplemente como información, es de 15 watts. O sea, tiene que estar conectado a la pared siempre. Tiene que estar conectado a la corriente. Regresamos aquí con el Echo Show 5 para ver todos sus lados. En la parte frontal, pues tenemos la pantalla de 5.5 pulgadas. Tenemos la cámara también. Que algo interesante es que, bueno, acá en la parte de arriba del Echo Show 5. Tenemos algunos botones. Pero también nos encontramos, digamos, un botón, por así decir. Pero que funciona como Slide. O sea, lo desplazamos de izquierda a derecha. Que es básicamente para poder tapar la cámara. Para poder cuidar nuestra privacidad. Pues simplemente bloqueamos o tapamos la cámara cuando no vayamos a utilizarla. Y tenemos también por acá un botón para desactivar el micrófono. Para activarlo. Tenemos aquí los micrófonos o el micrófono. Tenemos el volumen de más y el volumen de menos. Del lado derecho no tenemos absolutamente nada. Del lado izquierdo tampoco. En la parte trasera tenemos varias cosas. Aquí tenemos la fuente de alimentación. Para poder conectar el cubo y ya conectarlo a la corriente. Tenemos un puerto micro USB. Y tenemos un jack de 3.5 milímetros. Por si queremos conectar ahí algún dispositivo. Alguna bocina externa. Para poder ampliar la potencia. Y por último, en la parte de abajo. Pues no tenemos tampoco gran cosa. Logotipo de Amazon. Tenemos aquí el número de serie del dispositivo. Información del producto. Y listo. Realmente es todo lo que podremos encontrarnos en el Echo Show 5. En esta ocasión no vamos a configurarlo como tal. Simplemente quería hacer el unboxing. Y ya les estaré platicando mis experiencias. Sé que no es un dispositivo totalmente nuevo. De hecho, en unos cuantos días deben de llegar por acá al estudio la nueva generación. La cuarta generación del Echo Dot y el Echo. Así que también vamos a estarlos probando. Haciendo algunas comparaciones. También va a llegar el Echo Show 8. Para probarlo y compartirles toda la experiencia y las diferencias entre los dispositivos. Así que de mi parte ha sido todo. Espero que hayas disfrutado este unboxing junto conmigo. Es el primer, ojo, es el primer dispositivo con Alexa que voy a utilizar. Así que pues ya veremos qué tal. Porque el dispositivo que yo tenía aquí en el estudio es el Google Home Mini. Así que, ok Google. ¿Qué hora es? La hora es 9.55 de la noche. Ok, ahí está, ¿no? Entonces, Google. Tal vez te vamos a liquidar y vamos a comenzar a utilizar Alexa. Ok, Google. ¿Qué opinas de Alexa? La luz azul de Alexa es genial. Y a mí también me gusta Star Wars. Bueno, tal vez no lo liquidemos. Tal vez se pueden llevar bastante bien. Ya veremos qué tal. De mi parte ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.